las batallas escenas conocidas por ser épicas y difíciles de dibujar pero más allá de la técnica qué táctica narrativa visual podemos seguir muchas este es el primer recuperatorio de espero varios el canal donde analizamos las diferentes tácticas de narrativa que toman los mangakas que son entre todo interesantes comencemos buenas aquí minaya reportarse con otro análisis de narrativa visual este análisis es algo especial porque es algo que por lo menos yo no he visto en internet que es un análisis de narrativa visual de un arco en general los análisis de narrativa se hacen en una página pero hay ciertos casos donde por página pueden resultar extraños pero si los miras por forma de capítulo barco tiene más sentido uno de estos casos es el arco de marín ford marín ford es una guerra campal más allá de su táctica sea buena no nos presenta un escenario narrativamente complicado como manejar una cantidad gigante de personajes sin perder la claridad ni afectar el ritmo de la narración yo me concentraré en ver que usa de manera general no analizaré cada escena por separado también recalco que este es mi análisis y la verdad no sé si oda lo pensó así pero igual creo que mi análisis es un buen ejercicio antes de seguir con el vídeo advierto que habrá spoilers del arco de marín ford de one pit así que si no lo has leído aconsejo leerlo antes de ver el vídeo sin más que recordarles que esta es parte de una serie de narrativa visual que estoy haciendo comencemos tras escapar de la presión de impel down luffy sigue su travesti a para salvar a su hermano es el cual será ejecutado por la marina en marín ford pero antes de que logre llegar aparece barro blanca con sus aliados con el mismo objetivo de salvar a ice en el principio de este arco los capítulos del 550 al 553 se nos muestra una introducción al dilema de ape y la épica entrada de barba blanca especialmente en el último capítulo es muy descriptivo donde el escenario se muestra varias veces para que no se nos olvide pero hay un detalle muy sutil que comienza a verse más firmemente desde el capítulo 553 que la dirección del movimiento del bando de los piratas va de izquierda a derecha y de los marines de derecha a izquierda no en serio es importante aunque en un principio se podría interpretar como una lucha de fuerzas donde los piratas tienen una ligera desventaja al estar en contra del sentido de lectura esto nos genera una imagen mental del escenario esta imagen en concreto ok si se odan nunca dibuja el fondo de esta forma pero la mayoría del arco excepto por algunas excepciones de que nombraré después ocupa este mapa mental para ayudar a ubicar este recurso se ocupó porque no se puede permitir que cada vez que ocurre algo importante dibujar dónde está parado cada personaje pero si a través de la dirección del movimiento podemos intuir dónde podría estar bueno el sentido y el momento de la historia ya que esto es algo que se hace mucho más complejo mientras los bandos se mezclan y sólo podremos intuirlo si hemos leído la historia para entenderlo mejor analicemos desde el inicio vemos algunas peleas iniciales como la pelea de marco y kizaru en el capítulo 554 como ven la regla al igual que moria vs jimbe en el capítulo 559 y luffy vs smoker en el mismo capítulo y esto no sólo se respeta en las zonas de combate como por ejemplo en esta página de kobe en el capítulo 556 kobe intentó ir tras ver lo peligroso de la batalla este va hacia la izquierda la dirección que dije que eran los piratas pero dado que está en la zona de las casas eso significa que está yendo a un lugar donde no esté la batalla se acuerdan que dije que depende del guión esto es porque la historia traza una línea entre los que luffy deja atrás y los que están por delante de él dándonos otra referencia de su ubicación esto se ve claramente cuando luffy y bangkok sobrepasan a kuma en el capítulo 560 así que ahora la dirección del personaje puede significar distintas cosas dependiendo si está detrás o delante de luffy por ejemplo y bangkok cuando pelea con kuma mira hacia la izquierda pero dado que está detrás de luffy este lo está protegiendo oda es bien cuidadosa en mantener la regla en la entrada de los personajes importantes diciéndonos no sólo su ubicación sino también la dirección de su mirada como la llegada de los pacifistas la llegada de barba negra el principio de la huida la entrada de chunks bien como dije antes hay momentos en que no se cumple el mapa mental y estos son básicamente cuando da nos da otra referencia para saber dónde están los personajes y en pequeñas escenas donde quiere crear confusión pero después nos da la referencia de nuevo por ejemplo en el capítulo 554 en esta viñeta donde sale los chichiukai está en otra dirección del mapa pero sabemos que están en la muralla y especialmente cuando la acción se concentra cerca de la ubicación donde está ese encadenado ya que hay dos referencias muy grandes y muy reconocibles por el lector la muralla y la zona de ejecución así que aquí oda es más libre de variar la dirección de la cámara ya que puede reubicar la acción fácilmente como últimas palabras todo lo que se refiere a mapa mental que hablé aquí también se puede interpretar como una aplicación de la regla de los 180 grados o mantener la continuidad de movimiento todo esto es cámara y es algo que el cómic ha tomado mucha referencia del cine claro que la aplicación que hizo odan aquí no es fácil tanto así que en general utiliza mapas en otros arcos para decirnos dónde están los personajes pero en Marineford arriesgó por lo sencillo simplificando la estrategia a nivel de guión pero beneficiando el ritmo y la claridad de la narrativa visual para que quedara lo más épico posible al final plantear una batalla o escena de acción sea cual sea su magnitud hay que armar una estrategia visual para que sea entendible y con buen ritmo para ello hay que combinar bien lo que es recorrido visual y el uso de las cámaras en las viñetas pero no se preocupen lo que es cámara y plano ya lo veremos en el siguiente vídeo de narrativa visual sin más espero que les gustara mi vídeo denle like suscríbanse y darle a la campanita hasta otra Buenas aquí Minaya de nuevo con otro análisis de narrativa visual ahora con una de las peleas más icónicas de la industria del anime Netero versus Meruen al final del arco de las hormigas quimera de Hunter Hunter esta es una batalla que ha sido muy analizada ya que es parte de la conclusión de un arco que desarrolla la relación naturaleza humano de forma excelente no creo poder agregar más a esa conclusión pero sí creo que darle hincapié a los iconos gráficos que la componen es un buen ejercicio porque siendo sincera es una de las peleas que he visto que mejor usa el recurso icónico y de las metáforas este vídeo tiene inevitablemente spoiler del arco de las hormigas quimera de Hunter x Hunter así que quedan advertidos y como siempre recuerdo que este vídeo es parte de una guía de narrativa visual que estoy haciendo ¡comencemos! Tras conocerse en el castillo Netero, presidente de la asociación Hunter y Meruen, rey de las hormigas quimera deciden que su pelea debe ser en un lugar lejos de allí para asegurar que nadie se ha lastimado especialmente con Mugi que quedó gravemente herida por el Dragon Dive de Zebra Tras viajar a ese lugar, Netero se lista para pelear, pero Meruen decide hablar algo que Netero por alguna razón se niega ¿Saben? Creo que este es el vídeo que más me ha hecho investigar especialmente cuando al releer esta batalla me di cuenta que no solo tenía un uso de metáforas excelente sino que a Dambián los dos personajes podrían considerarse personajes icónicos ¿A qué me refiero? Cuando uno crea un personaje una forma de hacerlo es tomar un cierto icono o concepto para armarlo ya que así estos pueden hacer entender más rápido al personaje sin explicar mucho Para que entiendan mejor empecemos por Netero Netero como personaje visualmente ronda por dos iconos principalmente El primero es su estética budista y el segundo es el ser un anciano Vamos con el primero Cuando ve a Netero da la idea budismo por sus orejas sus primeras apariciones saliendo vestido con ropa de artes marciales Pero en el arco de las hormigas quimeras se nos muestra el verdadero icono principal el que está basado su personaje y Sunen La primera pista es cuando llega con una camiseta con el kanji del corazón ¿A qué se le designa este símbolo en el budismo? A Koanji Espero haberlo dicho bien Figura espiritual de la compasión a la que se le atribuye el Sutra del corazón No soy muy entendida en el budismo pero según la investigación que hice estos en su mayoría eran atribuidos a Buda y este es un caso especial Otra pista es el poder de dragón que usa Netero para transportarse Es basado en la figura de Koanjin que hace lo mismo Los más expertos en Hunter x Hunter se acordarán del Len de Netero de los Koanjin Budasta de los Cientips Que es un directo referente a las imágenes de Koanjin con muchos brazos y a su leyenda más conocida Koanjin y los mil brazos Ahora me imagino que se preguntarán Dale Si el concepto de Netero gira en Koanjin la divinidad de la compasión y el amor ¿Por qué Netero no tuvo compasión por Meruem? No puedo asegurar la respuesta Pero yo creo que es porque Netero es un humano guiado por Koanjin Al ser un guiado y no un iluminado se puede desviar Me explico Como dije anteriormente una de sus leyendas es la de Koanjin y los mil brazos donde en resumen Koanjin jura nunca descansar hasta haber liberado a todos los seres inteligentes del ciclo del renacimiento para que alcance la iluminación Pero al ver que no se podía tal titánica tarea le fueron conseguidos once cabezas y mil brazos Mi teoría se basa en que me llamó la atención que algunas viñetas donde se ve el nende Netero la estatua de Koanjin está llorando ¿Podría ser por qué en ese momento Netero abandonó su guía? Ni idea Pero si tienen algún amigo teólogo invítenle a ver el arco de las hormigas quimera y me cuentan qué dice de esta pelea, por favor Dejando de desviar menterías seguiré con el segundo icono o concepto de Netero que es la vejez La vejez es algo universalmente humano pero en Netero se refleja dos ideas principalmente sabiduría y decadencia La primera es casi obvia y la segunda es una trampa por así decirlo Aunque siempre se afirma que Netero es muy, pero muy fuerte su edad nos puede hacer pensar que pero ya no está en el máximo de sus capacidades y hacernos dudar de él para así darle un poco de inseguridad a la pelea Ahora vamos con Meroen Meroen es un personaje que gira alrededor de un ícono Este es Cell, un personaje de Dragon Ball Porque nos gusta más o menos Dragon Ball la verdad es que es una serie que ya es un ícono en la historia de la industria del anime Al nivel de los Simpsons Que feo canta, que no hay Dragon Ball Z Lo siento, no pude evitarlo Si lo piensan, Cell es como el abuelo de las hormigas quimera en concepto Nace como un insecto en su fase incompleta es más mantis que humano y cada vez que se come un androide que tienen curiosamente forma de humano se hace más poderoso y tiene más forma humanoide En resumen, con su diseño Meroen nos dice que nació con la forma perfecta de Cell y el tamaño de la forma final de Freezer Es decir, este tipo no podría ser más poderoso de ninguna otra forma Pero si hay algo que diferencia a Meroen de Cell y Freezer es su segundo ícono el de un niño Si ven, su cara es como la de un infante Además de eso, tiene una chaqueta muy parecida a Goten's Dragon Ball y un gorro como un niño de primaria japonés Que hasta tiene la cuerda para que le amarran el gorrito De cierta forma es como si Togache nos dijera que parte de su crueldad es por su falta de experiencia Igual que los niños pequeños Y bien, ahora sí, por fin podemos hablar de la batalla En los recursos generales, Togache aumenta o disminuye los detalles según la escena Se sabe que es fan del terror Así que agregarle más detalles Está infundiendo miedo, inseguridad Este recurso lo cuba bastante en Netero En la batalla en particular Al contrario de otros mangas que he analizado Aquí el escenario no es importante Es más, al autor no le interesa que entendamos la batalla a nivel de coreografía Me explico Netero y Meruen son seres que están a un nivel tan alto Que sería difícil que entendéramos sus movimientos Así que explicar a unos simples humanos estos movimientos Sería algo contraproducente, ¿no? Así que lo que hace Togache es darnos el sentimiento de la pelea En Metáforas Por ejemplo En esta escena, Meruen está analizando el ataque de Netero para poder llegar a él Para simbolizarlo, ocupa las siguientes metáforas El juego de mesa Específicamente aquí el bongue Los juegos de mesa donde hay que pensar mucho se ocupan para dar la idea de estrategia En esta billeta nos dice que la estrategia es tan complicada que es como jugar muchos juegos de mesa a la vez El árbol El árbol es un símbolo que se ocupa para muchas metáforas Pero en este caso en específico, hace la metáfora de Meruen ocupa la metáfora que debe encontrar una aguja especial en un montón de agujas Es decir, es como decir Encontrar una aguja específica en un pajar que no es de paja Sino un pajar de agujas Y pasar un hilo Por ella Y así es como Togachi nos presenta Una batalla de niveles técnicos cósmicos a unos simples mortales Este recurso lo repite cada vez que se dan golpes complejos Pero variando ligeramente las metáforas Según la idea que se quiera dar Pero quizás las metáforas más conocidas de esta pelea Sea la de la calavera cuando Netero le dice a Meruen Que no subestime la capacidad de destruir los humanos Esta metáfora es simple Es casi como que nos advirtía del peligro Y que la misma explosión es venenosa Cosas atribuidas al ícono de la calavera Y además ese aspecto como ponzoñoso Ayuda a darle mayor énfasis Y por último La explosión de la rosa Como sabemos La explosión es un símbolo de las bombas atómicas nucleares en Japón Ya que ellos sufrieron el ataque de estas Pero ¿Por qué una rosa? La verdad es que no encontré un significado en el budismo en ella Y si se trata de significados diferentes Las flores es todo un mundo Pero lo que sí está claro Por lo menos que occidente Que se atribuye el amor al corazón Lo cual encaja perfectamente con el concepto de Netero Igualmente me gustaría terminar con una frase Que me gustó que encontré Mientras investigaba el significado de la rosa La rosa en el corazón Simboliza el despertar espiritual del hombre Por purificación y recepción De la presencia divina en el centro del ser Como últimas palabras Más allá de que esté correcto me analice o no Lo rescatable es el ejercicio de hacerlo Porque siendo sincera No soy experta en estos temas Especialmente por el lado del budismo Así que si me equivoqué Pido disculpas de antemano Continuando Investigar y ver el posible proceso creativo que hubo Nos ayuda a encontrar maneras de cómo enfrentar Nuestras propias historias O si no creamos historias A tener más herramientas para entenderlas y analizarlas Los íconos, los diseños personajes y las metáforas Son recursos poderosos si se usan bien Pero hay que ser cuidadosos con ello Ya que le pedimos al lector Saber ciertos conceptos que quizá no tenga Un caso en este video es netero Que aunque en Japón el buísmo y el sintoísmo Son sus principales religiones En el occidente no Por lo tanto es muy probable Que nosotros no entendamos las referencias relacionadas a Guaini Que tiene el personaje Pero si es cierto es que tampoco es necesario entender todo Para poder disfrutar una obra Porque de cierta forma Igual es genial poder encontrar cosas nuevas En una segunda lectura De algo que realmente nos gusta Sin más Espero que les gustara mi video Denle like Suscríbanse Y denle a la campanita Hasta otra Buenas Aquí Minaya reportándose con otro análisis de narrativa visual Ahora vamos con el análisis de la batalla Entre Thorfinn y Torkel En el puente de Londres En el capítulo 18 y 19 de Vinland Saga Advertidos de spoiler están No se les olvide En el canal Hemos cubierto dos tipos de batallas en los análisis Un ejemplo de batalla de acampal Que es el arco de Marineford de One Piece Y un ejemplo de batalla metafórica Que es la batalla de Netero vs Meruen de Hunter x Hunter Pero no hemos abarcado quizá la más básica de todas las batallas 1 vs 1 Aunque muchas combinaciones de este tipo de batallas hay Ya que el escenario, la situación y los mismos personajes dan mucho juego Se creó que esta batalla es un buen inicio para empezar a plantearse Que variables son las que podemos manejar Para una buena estrategia narrativa Sin más Les recuerdo que este video es parte de una guía de narrativa visual que estoy haciendo Comencemos Agosto del año 1013 La flota danesa vikinga liderada por el rey Fenn Inicia una invasión a Inglaterra En esta flota se encuentra Askeladd y su tropa de mercenarios Los cuales se enfrentan a una poderosa resistencia en el puente de Londres Liderada por Torkel, el gigante Un poderoso guerrero danés que decidió que sería más entretenido estar en el bando débil Así que Askeladd decide mandar a su joven y fuerte guerrero, Thorfinn, a hacerle frente ¿Logrará Thorfinn ganarle a Torkel y canjear un duelo con Askeladd? Al principio del capítulo 18 nos dan todo un contexto histórico Pero no solo eso, sino que nos muestran el escenario Tenemos el puente fuerte de Londres y los barcos Por contexto sabemos que los barcos no han cruzado al otro lado del puente Además, tenemos algo que yo llamo Digo eso porque no lo he leído en ningún lado Una dinámica de enfrentamiento bastante clara Los del puente disparan flechas a los del barco Y los del barco disparan flechas a los del puente De esta manera, casi literal Tenemos donde están los enemigos Por ende, cuando vemos del barco o los del puente Donde disparen será donde están subando enemigos Es que no hay pérdida en esto Gracias a esta referencia Variar la cámara se hace bastante más sencilla el autor Ya que la posición del escudo de los personajes Como el vuelo de la flecha Nos dicen dónde está el resto de los elementos Al llegar Thorfinn al puente a enfrentar a Thorkell Comienza nuestro 1 vs 1 Porque, como bien dice Thorkell Este tipo de imbéciles de remate Son sólo para él Pero antes de explicar la dinámica del combate Veamos cómo la introduce el autor En el salto que hace Thorfinn para llegar al puente Ocurre que Thorfinn lo ataca con un tronco El cual es evitado por Thorfinn de una forma muy ágil Con este movimiento Vemos las características de los dos contrincantes Thorkell es un gigante fuerte Que controla troncos como una vara Pero que no tiene una agilidad muy grande Ya que no la necesita Él está mucho más limitado por el puente En lo que es movimiento Thorfinn es todo lo contrario Un pequeño y ágil Pero debil ocho al lado de la fuerza de Thorkell Él puede moverse por todo el puente Hasta usar las barandas como apoyo En buen resumen Esta pelea es todo un David vs Goliat O peor Porque Thorfinn nos adaga así que solo puede atacar de cerca Un punto menos para Thorfinn La dinámica del combate de esta pelea es básicamente la de un pivote ¿A qué me refiero? Thorkell solo gira mientras Thorfinn salta alrededor de él Por contexto sabemos que Thorkell siempre mirará a Thorfinn A menos que la viñeta lo exprese claramente que no Y cuando Thorfinn avance irá hacia Thorkell Y cuando retroceda se alejará de él Establecer una dinámica Nos sirve para poder variar las cámaras Y soltar el eje sin tanto problema En el video de cámara expliqué un poco de esta regla La regla de los 180 grados O la regla del eje Que espero algún día hacerle un video especial Ya que es bastante interesante ver las formas en que los mangakas se la saltan Pero lo importante aquí Es que variar los ángulos de cámara con más libertad Da la sensación de dinamismo A cambio de cierta pérdida de claridad Esto es algo difícil de controlar La estrategia usual es dar otras referencias o contextos Para que la pérdida de claridad no afecte tanto Y que se siga manteniendo el énfasis en el dinamismo y el recorrido visual En este caso en específico Las diferencias físicas entre Thorfinn y Thorkell son fundamentales Como ya expliqué Además del contexto del puente Que limita mucho más a Thorkell que a Thorfinn Un ejemplo es esta página Aquí de la viñeta 1 a la viñeta 2 Ocurre un salto de eje Pero por contexto Thorkell siempre mira a Thorfinn Así que no hay pérdida de claridad Si corrigiéramos el eje La página tendría mucho menos dinamismo Una forma de corregir el eje Sería dar vuelta a la primera viñeta Pero si ven Le quita bastante dinamismo Al ver que Thorfinn va en contra del sentido del lector Dentro de lo que es recursos generales Destaco el uso de las líneas para representar la acción Tiende a ser claro Quizás hasta demasiado para lo que quiere representar Pero eso ya se puede considerar parte del estilo del autor Algo que quiero mencionar Que al contrario de otros autores que han avisado El autor de Vilna no ocupa tantos recursos Como las perspectivas exageradas Y es mucho más técnico y detallista en lo que es dibujo Por lo que decidí usar esta escena Para explicar lo que es dinámicas de combate Ya que aunque no sean tan dinámicas Como una batalla de One Piece Si las batallas de Vilna se defienden bastante bien Solo con el uso de cámara La línea cinética Y el recorrido visual Sin perder claridad Como últimas palabras Las batallas Los enfrentamientos En general Las escenas de acción Son quizás las más difíciles No solo a nivel de dibujo Sino también narrativamente Lograr la sensación de dinamismo No es solo llenar de línea cinética Sino una mezcla de cámara Recorrido visual Y de dibujo Que cada autor debe saber manejar Según su estilo Tampoco es necesario ser siempre dinámico Un verdadero buen narrador También sabe usar escenas pesadas A su favor Los cambios de ritmo Son fundamentales en una historia Algo importante Es que aquí hable principalmente De la estrategia gráfica Pero sí hay muchas cosas más Que hacen una buena batalla A nivel de guión Que no se deben olvidar Porque si no No tendrá sentido crear Una escena bien contada Sin más Espero que les gustara mi video Denle like Suscríbanse Compartan Dale a la campanita ¡Hasta otra!